Las ruedas de ambulancia giran y giran, giran y giran, giran y giran. Las ruedas de ambulancia giran y giran por toda la ciudad. Oye, Duy, ¿qué haces? Estoy conduciendo una ambulancia por todos lados, por si alguien me necesita. Suena divertido, ¿puedes contigo? ¿Puedes ser la enfermera? ¡Claro! La gente en la ambulancia ayuda y ayuda, ayuda y ayuda, ayuda y ayuda. La gente en la ambulancia ayuda y ayuda, todos los días. ¿Esto qué hace? La sirena en la ambulancia hace hui hui, hui hui, hui hui. La sirena en la ambulancia hace hui hui, para ayudar. Mira, Duy, ¿allá? ¿Dónde? Alguien necesita nuestra ayuda. Las luces de ambulancia hacen bling, 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 bling. Las luces de ambulancia hacen bling, 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 para ayudar. No te preocupes, tu asito Teddy estará bien. ¡Es una emergencia! ¡Por favor, manden a un doctor, deprisa! El claxon de ambulancia hace pip, 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 pip. El claxon de ambulancia hace pip, 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 para ayudar. Las ruedas de ambulancia giran y giran, giran y giran, giran y giran. Las ruedas de ambulancia giran y giran por toda la ciudad. ¡No puedo creer que iremos al safari del zoológico! ¡No puedo esperar a ver a las girafas! ¡No puedo esperar para ver a los elefantes! ¡No puedo esperar a que llegue el autobús! ¡Ahí viene, Duy! ¡Sí! Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van, girando van. Las ruedas del camión girando van al zoológico llegar. El chofer del camión dice vayan para atrás, vayan para atrás, vayan para atrás. El chofer del camión dice vayan para atrás, al zoológico llegar. El motor del camión hace vroom, 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 vroom. El motor del camión hace vroom, vroom, vroom. Al zoológico llegar. Las ventanas del camión se abren y cierran Se abren y cierran Se abren y cierran Las ventanas del camión se abren y cierran Al zoológico llegar El claxon del camión hace pip, pip, pip El claxon del camión hace pip, pip, pip Al zoológico llegar Los limpiadores del camión hacen switch, switch, switch Switch, switch, switch Los limpiadores del camión hacen switch, switch, switch Al zoológico llegar Los monos en el camión brincan y brincan Brincan y brincan Brincan y brincan Los monos en el camión brincan y brincan Al zoológico llegar Las ruedas del camión girando van Girando van Girando van Las ruedas del camión girando van Al zoológico llegar Al zoológico llegar Al zoológico llegar Justo a tiempo Ahora, ¿qué pasa? Estoy muy emocionado Nunca antes he viajado en tren Miren, ahí viene Las ruedas del tren girando van Girando van Girando van Las ruedas del tren girando van Por las vías paseará Todos a bordo El chofer del tren dice abordar Abordar, abordar El chofer del tren dice abordar Por las vías paseará Las ruedas del tren hacen clickery-clac 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 Las ruedas del tren hacen clickery-clac Por las vías pasará El bebé en el tren hace guau-guau-guau El bebé en el tren hace guau-guau-guau Por las vías paseará El silbato en el tren hace tut, tut, tut El silbato en el tren hace tut, tut, tut Por las vías pasará Los niños en el tren cantan sin parar Amamos el tren, amamos el tren Los niños en el tren cantan sin parar Por las vías paseará Este ha sido el mejor día Las ruedas del tren girando van Girando van, girando van Las ruedas del tren girando van Por las vías paseará Por las vías paseará Llamando al camión de bomberos número uno Hay una emergencia en la esquina de la tercera y verde ¡Deprisa, deprisa! Somos nosotros equipo ¡Vamos! El camión de bomberos viene y va Viene y va Viene y va El camión de bomberos viene y va Por toda la ciudad La radio del camión de bomberos suena Corran, corran, corran Corran, corran La radio del camión de bomberos suena Por toda la ciudad La sirena del camión de bomberos suena ¡Woo, woo, 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 woo! La sirena del camión de bomberos suena Por toda la ciudad Las luces del camión de bomberos brillan Brillan y brillan Brillan y brillan Las luces del camión de bomberos brillan Por toda la ciudad La escalera del camión de bomberos sube, sube y sube, sube y sube La escalera del camión de bomberos sube por toda la ciudad ¡Gira la manguera, Duy! ¡Entendido! La manguera del camión de bomberos moja, suash, 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 suash La manguera del camión de bomberos moja por toda la ciudad El conductor del camión de bomberos dice ¡Buen trabajo, buen trabajo! El conductor del camión de bomberos dice ¡Buen trabajo! Por toda la ciudad ¡Buen trabajo, buen trabajo! El camión de bomberos ha salvado el día ¡Lo salvó, lo salvó! El camión de bomberos ha salvado el día Por toda la ciudad Por toda la ciudad Por toda la ciudad Oh, oh, parece que tendremos un poco de lluvia ¡Oh, no! ¡Oh, no! Las ruedas del camión de helado silban Silban y silban Silban y silban Las ruedas del camión de helado silban Por toda la ciudad Las ruedas del camión de helado silban Las ruedas del camión de helado silban Suben y bajan Suben y bajan Las ruedas del camión de helado silban Por toda la ciudad ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Todos emocionarán mucho al vernos! Creo que tienes razón, Tui Pero papá, ¿cómo sabrán que vamos llegando? Bueno, apriete ese botón y veamos qué pasa La campana del camión de helado suena ¡Tingaling, tingaling! La campana del camión de helado suena Por toda la ciudad ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Los helados del camión son los mejores ¡Los mejores! ¡Los mejores! ¡Los mejores! Los helados del camión son los mejores de toda la ciudad Las ruedas del camión de la voz giran, giran y giran, giran y giran Las ruedas del camión de la voz giran por toda la ciudad Las ruedas de la patrulla giran y giran, giran y giran, giran y giran Las ruedas de la patrulla giran y giran por toda la ciudad La radio de la patrulla dice Llamando a los autos Llamando a los autos Llamando a los autos La radio de la patrulla dice Llamando a los autos Por toda la ciudad Atención, atención Llamando a todas las unidades Repórtense inmediatamente Entendido, estamos en camino ¿Se trata de una emergencia real? Seguro que sí La sirena de la patrulla hace ¡Woo! 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 La sirena de la patrulla hace ¡Woo! 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 Por toda la ciudad Esta es una emergencia Mejor enciende las luces ¿Puedo apretar el botón? Claro, Tui Las luces de la patrulla Brillan y brillan Brillan y brillan Brillan y brillan Las luces de la patrulla Brillan y brillan Por toda la ciudad El motor de la patrulla Hace rum, rum, rum Rum, rum, rum Rum, rum, rum El motor de la patrulla Hace rum, rum, rum Por toda la ciudad Conozco un atajo Sosténganse fuerte Es un camino difícil ¡Sí! El camión de policía Brinca arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo El camión de policía Brinca arriba y abajo Por toda la ciudad ¡Qué bueno que llegaron tan pronto! ¡Miren! ¡Bingo! ¡Bravo! ¡Bingo! ¡Estás a salvo! El camión de policía Ha salvado el día Salvó el día ¡Salvó el día! El camión de policía Ha salvado el día Por toda la ciudad Por toda la ciudad ¡Llamando a la grúa! Llamando a la grúa ¿Me escuchan? ¡Cambio! ¡Aquí tú y te escuchamos! ¡Cambio! Hay un camión en la zanja Cerca de la carretera Necesito una grúa ¡Cambio y fuera! Entendido Estamos en camino ¡Gracias mamá! ¡Cambio y fuera! ¡Oh oh! Los limpiadores de la grúa Silvan y silvan Silvan y silvan Silvan y silvan Limpiadores de la grúa Silvan y silvan Por toda la ciudad Será mejor que encienda las luces intermitentes ¿Puedo apretar el botón? ¡Claro, Tui! ¡Estás haciendo un gran trabajo! Las luces de la grúa Brillan y brillan Brillan y brillan Brillan y brillan Las luces de la grúa Brillan y brillan Por toda la ciudad ¡Oigan! ¿A dónde van? ¡Vamos a sacar el camión de la zanja! ¡Guau! ¿Puedo ir? ¡Seguro! ¡Súbete! ¡El camión de los helados! ¡Fue por eso que llamé a emergencia! ¿Crees que podamos sacarlo? Pues lo intentaremos El gancho de la grúa Baja y baja Baja y baja Baja y baja El gancho de la grúa Baja y baja Por toda la ciudad ¡Oh, se ve bien! El conductor de la grúa Mejor retrocede Mejor retrocede Mejor retrocede Mejor retrocede Mejor retrocede El conductor de la grúa Mejor retrocede Por toda la ciudad El motor de la grúa Hace rum-rum-rum-rum Rum, 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 el motor de la grúa hace rum, 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 por toda la ciudad ¡Sí! Las ruedas de la grúa giran y giran, giran y giran, giran y giran, giran y giran Las ruedas de la grúa giran y giran, giran y giran, giran y giran y giran, giran y giran y giran Por toda la ciudad Me gustaría que viviéramos en una granja Hay mucho trabajo que hacer en una granja, Tui Lo sé, pero... Sí, tendrías que levantarte muy temprano Sí, pero... Por los quehaceres Sí, pero... Ordeñar a las vacas Sí, pero puedo hacerlo Bien, iremos a ver todo el trabajo que implica estar en una granja ¡Sí! Las ruedas de la grúa giran y giran, giran y giran, giran y giran Las ruedas de la grúa giran y giran por toda la granja ¡Es hora de ordeñar a la vaca, Tui! La vaca en la granja hace mu 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 Es hora de alimentar a los cerdos, Duy ¡Cerdos! Los cerdos en la granja hacen oink, oink, oink Oink, 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 oink Los cerdos en la granja hacen oink, oink, oink Ya los puedo escuchar Las ruedas del tractor giran y giran Giran y giran, giran y giran Las ruedas del tractor giran y giran Por toda la granja ¡Miren! ¡Es un caballo de verdad! El caballo en la granja hace ney, ney, ney Ney, 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 ney El caballo en la granja hace ney, ney, ney Lo puedo escuchar La gallina en la granja hace clac, clac, clac Clac, clac, clac Clac, clac, clac La gallina en la granja hace clac, clac, clac La puedo escuchar ¿Sabes qué, papá? ¿Qué pasa, Tui? Creo que es más divertido venir solo de visita a la granja ¿En vez de trabajar en ella? Bueno, al menos por ahora Las ruedas del tractor giran y giran Giran y giran Giran y giran Las ruedas del tractor giran y giran Las puedo escuchar Por toda la granja Por toda la granja ¡Oh, no! ¡Está lloviendo! ¡Rápido, todos! ¡Regresen a casa! Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás El bebé quiere jugar Otro día volverás Lluvia, lluvia, quédate Deja tus gotas caer El bebé quiere jugar Todo el día de llover Lluvia, lluvia, quédate Deja tus gotas caer Por jugar mi hermano está Todo el día de llover Todo el día de llover Lluvia, lluvia, sigue aquí Deja tus gotas caer Por jugar mi hermano está Todo el día de llover Todo el día de llover Todo el día de llover Miren, está dejando de llover ¡Hurra! Lluvia, lluvia, ya se fue Otro día volverás Ahora es tiempo de jugar Día de sol perfecto estás El viejo McDonald tenía una granja Ia, 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 o Y en su granja tenía una vaca Ia, ia, o Con su mu mu aquí Con su mu mu allá Mu aquí mu allá Mu en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, o El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, o Y en su granja tenía un cerdo Ia, ia, o Con su oinca aquí Con su oinca allá Oinca aquí, oinca allá Oinca en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, o El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, o Y en su granja tenía un caballo Ia, ia, o Un relincho aquí, un relincho allá Relincho aquí, relincho allá Relincho en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, o El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, o Y en su granja tenía una gallina Ia, ia, o Con su cloca aquí Con su cloca allá Cloca aquí, cloca allá Cloca en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, o El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, o Y en su granja tenía un pato Ia, ia, o Con su cloca aquí, con su cloca allá Cuaca aquí, cloca allá Cuaca aquí, cloca allá El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, o El viejo McDonald tenía una granja El bebé Duruturutu Tiburón del truto Tiburón A jugar Duruturutu A jugar Duruturutu La mamá turuturutú, tiburón A bailar turuturutú, a bailar turuturutú A bailar turuturutú, a bailar El papá turuturutú, tiburón turuturutú El papá turuturutú, tiburón A nadar turuturutú, a nadar turuturutú A nadar turuturutú, aquí y allá El hermano tú 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 tú, tiburón tú tú tú, el hermano tú 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 tú, tiburón La pelota tú 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 tú, lanzala tú 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 tú, no dejes tú 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 tú, que caiga ¡Muy bien! La hermana tú 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 tú, tiburón tú tú tú, la hermana tú 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 tú, tiburón Tómate tú 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 tú, una foto tú 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 tú, tómatela tú tú tú, clic, clic, clic ¡Suscríbete al canal! 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 Dewey, no juegues con tu comida, cariño. ¿Recuerdas lo que te enseñamos? ¿Mi ABC? No. ¿Mi 123? Ah, no, Dewey. Creo que es hora de un pequeño recordatorio sobre la forma en que debemos comer. La cuchara hay que usar para tu sopa. Disfrutar. Estar muy caliente. Puede estar muy caliente. Sórbelo. ¡Sórbelo! Masticar. Masticar. Munch, munch, munch. Munch, munch, munch. Hay que molerlo bien. Hay que molerlo bien. Hay que tragar. Hay que tragar. Ja, 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 ja. Tus dedos no. Mis dedos no. El tenedor. El tenedor. Coge tus verduras. Cojo mis verduras. Así está bien. Así está bien. Así está bien. Bebe tu agua. Bebo mi agua. No tan rápido. No tan rápido. Toma un pequeño sorbo. Toma un pequeño sorbo. Así está bien. Así está bien. Así está bien. Duy, mira lo que estoy haciendo. Usa tu servilleta. Usa tu servilleta. Uso mi servilleta. No tu manga. No mi manga. La boca hay que limpiar. La boca hay que limpiar. Lo hiciste bien. Lo hiciste bien. Espera un poco, Duy. Aún no has terminado. ¿Ahora qué? Después de cenar. Después de cenar. Tus manos a lavar. Mis manos a lavar. Enjuaga tus dedos. Enjuago mi dedo. Ahora estás limpio. Ahora estoy limpio. ¡Wow! Hay tanto que recordar. Vamos todos ya a la alberca a entrar. ¿Me enseñan a nadar? Sí, sería genial. ¡Sí! Primero acuéstate. Aprende a flotar. Como un barco lo harás. ¡Bien! ¡Lo haces genial! ¡Sí! Nada, nada. No debes respirar. ¡Mago el agua! Cuando subas podrás. ¡Mira! ¡Puedo hacer burbuja! ¡Yo también! Mueve, muévelas. Las piernas moverás. Bien estiradas y agitar. ¡Muy bien! Mejorarás. ¡Oh, wow! Mueve, muévelos. Los brazos moverás. Adelante y hacia atrás. ¡Niños! ¡Son nadadores ya! ¡Sí! Nada, nada. Bajo el agua estás. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Lo hiciste genial! ¡Gracias! ¡Esto es muy divertido! ¡Estoy haciéndolo bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Nada, nada! ¡Bajo el agua estás! ¡Felicidades! ¡Lo hiciste genial! ¡Veamos quién llega primero a la orilla! ¡Alrededor de la alberca! ¡Eso es genial! ¡Sí! ¡Datar es increíble! ¡Oye! ¿Dónde está? ¿Dónde está Kedui? ¡Mi pequeño tren de juguete! ¡Alguien lo robó! Seguro está por aquí en alguna parte. ¡Lo busqué por todos lados! ¡Alguien lo robó! ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? ¡Holly lo robó de mi caja de juguetes! ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí, tú! ¡No fui yo! ¿Entonces quién? Ya soy mayor para uno de tus juguetes, Dui. ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? ¡Oli lo robó de mi caja de juguetes! ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí, tú! ¡No fui yo! ¡Entonces quién! ¿Por qué querría yo uno de tus juguetes, Dui? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? ¡Lola lo robó de mi caja de juguetes! ¿Quién? ¿Quién, yo? ¡Sí, tú! ¡No fui yo! ¡Entonces quién! ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? 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 ¿Quién, yo? ¡Sí, tú! ¡No fui yo! ¡Entonces quién! ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Dui lo robó de mi caja de juguetes ¿Quién, yo? ¡Sí, tú! Yo no fui ¿Entonces quién? ¡Ups! ¡Ahí está! ¡Justo donde lo dejé! ¡Perdónenme todos! ¡No fui muy amable! ¡No fui muy amable! ¡No fui muy amable! ¡Auch! ¡No fui muy amable! ¡Auch! ¿Eso te ayudó? Sí, mami. Estoy mejor. Gracias. Me duele mucho. Bú, 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 bú. Me lastimé. No se siente bien. Hielo usaremos. Hielo, hielo. ¿Por qué usar hielo? Así no se hinchará. Ahora una banda, banda, banda. Te beso en la frente. ¿Eso te ayudó? Sí, papá. Estoy mejor. Gracias. Me corté el dedo, el dedo, el dedo. Lastimada ella está. Sangre. ¡Uh! Lo envolveremos con una toalla. Presiona bien por un minuto o dos. Ahora una banda, banda, banda. Beso en la frente. ¿Eso te ayudó? Estoy mejor. Gracias, mamá. A revisar los bú, 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 bú. Ahora no lloran. ¿Cómo están? Bien, nos sentimos. Mucho mejor. Gracias, papitos, por ayudarnos. La, 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 la. ¿Puedo comer una galleta? No. ¿Puedo comer una hamburguesa? No. ¿Puedo comer pizza? No. ¿Puedo tomar un licuado? No, 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 no. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. ¿Puedo comer un...? No. ¿Puedo comer una...? No. ¿Puedo comer una...? No. ¿Puedo comer una...? No. No, no, no. ¿Puedo comer un pastel? No. ¿Un vaso de leche? ¿Un poco de azúcar? ¿En la licuadora y...? No, no, no. ¿Un poco de pan? ¿Unto mermelada? ¿Queso hay que ponerle y...? No, 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 no. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. ¿Puedo comer un...? ¿Puedo comer un...? No. ¿Puedo comer un...? ¿Puedo comer un...? ¡No, no, no, no! Mami, mami, chum, 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 danos ya, yom, yom, yom. Mami, mami, chum, 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 danos ya, yom, yom, yom. Me despertaste y me duchaste, fui a la escuela por horas y horas, subí al autobús y yo me porté muy bien. Tomé lecciones, limpié mi habitación, hice tarea, escribí el ABC, guardé juguetes, ¡hice todo ya! Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. ¿Puedo comer una? No. ¿Puedo comer una? No. ¿Puedo comer una? No. ¿Puedo comer un? No, 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 no. ¿Podemos comer espinacas? De animales el baile llegó aquí, bailaremos con ritmo y hay que aplaudir. ¿Qué veo ahí? Un pequeño mono y dice U, A, U, A, U, todos a bailar. De animales el baile llegó aquí, bailaremos con ritmo y hay que aplaudir. ¿Qué veo ahí? Es un gran león. Hace ro, 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 todos a bailar. De animales el baile llegó aquí, bailaremos con ritmo y hay que aplaudir. ¿Qué veo ahí? ¿Qué veo ahí? Un ney, 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 todos a bailar. De animales el baile llegó aquí, bailaremos con ritmo y hay que aplaudir. ¿Qué veo ahí? Es un elefante. Hace jom, 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 jom ¡Todos a bailar! De animales el baile Llegó aquí Bailaremos con ritmo Y hay que aplaudir Que veo ahí Un pequeño ratón Hace squick, 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 squick ¡Todos a bailar! Papá, léelo ¡Oh! Jack y las habichuelas mágicas ¡Me gusta ese! Ok, Tui ¿Qué tal si... El pequeño Jack y su mamá No tenían que comer Así que un hombre a Jack Su vaca cambió Por frijoles mágicos Plántalos en tu jardín Una sorpresa te llevarás Y así nada más Un tallo creció Tan alto que el cielo tocó ¡Wow! FIFA y fu, fu, fu El tallo creció Y el sol tocó FIFA, fidelito Voy a escalar ¡Quiero diversión! Entonces Jack hasta lo alto trepó Y a un castillo en el cielo llegó Pero cuando llegó ¿Qué fue lo que vio? ¡Un gigante! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh! Jack miró al gigante Estaba hambriento Era aterrador Cuando este lo miró Quiso desayunar Y eso no estaba en el plan FIFA, fu, fun ¿Qué tengo aquí? ¡Jum, jum, jum! FIFA, fidelito Voy a comerte ¡No intentes huir! ¡Ja, ja, 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 A una triste arpa dorada, el gran gigante señaló. Toca una melodía, le ordenó, y al mundo entero sacudió. FI-FA-FO-FIMA, el trabajo de un gigante nunca termina. FI-FA-FI-DELITO, ¿dónde está mi desayuno? ¡JUM, JUMP, JUMP! El gigante se puso a dormir y entonces Jack urdió un plan. Por el tallo se deslizó y su hacha fue a buscar. A la mitad el tallo cortó y el gigante se derrumbó. Cayó la gallina y el arpa cayó y el gigante su corona rompió. FI-FA-FO-FIMA, de ese gigante Jack escapó. FI-FA-FI-DELITO, la gallina y el arpa Jack liberó. Con los huevos de oro que Jack pudo vender, su amada vaca fue a comprar. Ahora el arpa sonreía y amaba cantar. Solo escucha. ¡Guau! Una fiesta estaba en marcha, la voz empezó a correr. Jack era muy famoso. ¡Todos querían hablar con él! FI-FA-FO-FIMA, Jack es su nera, su madre es algo. FI-FA-FI-DELITO, pastel y leche para todos. ¡JUM, JUMP, JUMP! Ok, Dewey, ¿has escuchado alguna vez la historia de León y los ratones? Es una historia muy importante sobre la amabilidad y la amistad. Papá, cuéntanos la historia. Está bien. Es algo así como... Érase una vez un león que se durmió Y un par de ratones chillando apareció Uno sin querer en la cola lo pisó Perdón, señor león Gimió el pobre ratón Molesto lo atrapó Y dijo el gran león Ajá, me despertaste, serás mi colación Oh no, señor león No me vaya a devorar El día de mañana me puede necesitar ¿Se supone que debo creer que tú, un pequeño ratón, me ayudará algún día? Claro, señor león Yo soy un ratón muy amable Sí, muy amable Te dejaré esta vez Pero ten discreción Soy peligroso, sabes Y un gran devorador Gracias, señor león Algún día lo ayudaré Él cumple sus promesas Todos lo saben bien Sí, está bien Ratoncitos Entonces, el gran, gran león Dejó que los dos ratoncitos siguieran su camino Pero ese no es el final de la historia Escuchen lo que pasó después El león salió a cazar A su presa acechando Pero en la red un cazador Sin más se vio atrapado Rugió y rugió el león Muerto de terror ¡Ble! ¡Es la voz del león! ¡No hay problemas! ¡Pobre grandulón! ¡Vamos! ¡Vamos! Dando vueltas y gruñendo Estaba el gran león A los ratones vio llegar y dijo ¡Por favor! Mordieron y mordieron Y un agujero abrieron ¡Me han salvado, amiguitos! ¡A eso hemos venido! Ahora escucha esto, amigo Grande, pequeño, feroz O manso Así es la amistad Nos encanta ayudarnos Juntos hasta el final Con mis amigos siempre Me gusta estar así Todos juntos formamos Una familia feliz ¿Te gustó, Dewey? Igual que tú, yo y Holly Siempre nos ayudaremos entre todos ¡Aaah! Aaaaaaah! ¡Aaah! 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 ¡Gracias!